¿Qué necesito para vender el proyecto? Yo decía que lo que necesito para vender el proyecto al principio, esto que tenemos aquí en terreno, todo esto, es entender un ejemplo muy simple de cómo funciona. Estos cinco que están aquí son la compañía de Realtor más grande del mundo. RIMAT, Keller Williams, Century, Hose y así van a ver. Pero la que quiero ver es Keller Williams principalmente. Muy grande Keller Williams. ¿Qué pasa? Esta compañía de Realtor en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, lo que tratan de hacer es comprarle a Antonio un proyecto a ese precio, aquí en Terrenas, comprarle a Antonio a ese precio, para después de ellos que lo compren, vendérselo a un cliente del tamaño de este precio. Compraron a Antonio en un millón de euros y ellos vendieron en España, en Europa, en Alemania, a 10 millones. Hacen los Realtor. Pero para que estos Realtor le compren a Antonio, Antonio necesita presentarle un proyecto real, ejecutivo, no una idea, no un tejeno vacío, porque un tejeno vacío no es la solución, la solución es cómo voy a distribuir el tejeno vacío. ¿Qué pasa? ¿Qué le va a entregar Antonio a estos cinco Realtor? El proyecto, un master plan completico. Y para el master plan van a necesitar la curva a nivel de todo y un diseño de concepto a nivel macro, urbano y también a nivel puntual de todas las unidades. También van a necesitar ellos un plan arquitectónico, planos estructurales, estudios de suelo, un presupuesto por etapa, un presupuesto financiero y toda una visualización 3D completa de cómo estos que es G-Monte lo van a convertir en un paraíso, en papel, en datos. Ese es un proyecto ejecutivo. Ellos toman ese proyecto ejecutivo, lo visualizan aquí en cinco o tres años y comienzan a venderle al europeo que están allá. Al europeo le dicen, mira, hay un proyecto frente al mar, como está aquí precioso, eso que está ahí precioso frente al mar, yo te lo voy a vender y te voy a entregar esta casa en cuatro años. La compraron en un millón a Antonio y se la vendieron en 10 o la compraron en 100 millones y la vendieron ellos en 1.000. Depende del tamaño, la compraron en 100 millones y la vendieron en 1.000. Pero Antonio le dio la idea, porque la idea es que es el dinero. Si yo traigo ahora mismo un europeo para acá comprar, no me va a comprar nada, no tiene capacidad de imaginarse lo que se pueda hacer aquí. Entonces la idea es lo que hace a ellos, que ellos puedan decir, ah, ya yo estoy entendiendo, pero de boca no sirve. Visual, con datos, con números, real, que puedan comenzar ya las fases de construcción y tener claridad en una proyección. Cuánto compro y cuánto van a ganar, punto. Así ellos venden más para adelante. Les facilito el camino a los realtors. De todo el lot, de las 450 tareas, de las 450 tareas, hay 10 que son el oro. Tienen que comenzar por esas 10. Esa es la punta de lanza. Hay 10 tareas que son el oro. Lo que pasa es que, si yo le pregunto a Antonio o a su papá, me van a decir que son estas 10 en función de su corazón, de su gusto, porque tiene el corazón puesto en la tierra. Es normal, es muy humano. Bueno, si yo le pregunto a otro, a un gringo, o va a ser mi experiencia, yo sé que no es por ahí. Ya yo sé ya aquí cuál es. ¿Me entendieron? Entonces, ¿cómo yo lo haría? ¿Qué es lo mínimo que puedo gastar para yo comunicar la idea y provocar una venta? Correcto. Esa es la pregunta de tu directora. ¿Qué es lo mínimo que debo gastar para provocar una idea? Entonces, vamos a un ejercito. Yo aprendí algo muy bien con Cardone. ¿Quién tiene 100 pesos aquí? ¿Usted tiene 100 pesos? Espérate, me lo venga. ¿Quién tiene 100 y 500? ¿Qué yo hice para conseguir estos 100 pesos? Yo, lo que dice él, primero pensé, yo quiero el dinero, yo quiero el dinero, y después que lo quiero, ¿qué hice? Lo pedí, tomé acción, lo hice, pero si me quedo con que quiero el dinero y no lo pido porque estamos encaminados a vergüenza, pues entonces no tengo el dinero. Entonces, es lo mismo que pasa con este proyecto. Yo no tomo acción o no me meto de hondo porque tengo miedo de fallar. Calderón, tenemos 60 abajo, no podemos fallar y eso me paraliza a tomar la acción en la dirección correcta y si no tomo acción, él no me da los 100 pesos. Entonces, lo que hace el dinero es la idea. Ya, la idea no es construir a la obra, la idea no es hacer. He producido un proyecto y que esa producción, esa visualización por internet, venderlo allá, robarme la atención, yo tengo que ser el mejor proyecto de la terrenia a nivel visual para que se me acerquen porque ellos no saben si ustedes tienen dinero en los bolsillos. Ustedes son dueños de la tierra que es lo más importante. Entonces, ¿cómo yo provoco que los reactors de allá me llamen a mí para yo revender? Los reactors que están en Estados Unidos, que están allá en terrenia, que están en los rusos, están buscando propiedades como esta. Lo que pasa es que la están buscando ya resuelta. Ahora mismo lo que hay es un problema. No se sabe lo que van a hacer. No se sabe cuando he comenzado, dónde va a ir, dónde va a ir los otros. No hay una distribución clara. Es lo que hay en nada. Ya, ¿por qué te echa la distribución fuego? Porque ellos pueden canalizar. Yo les pregunto ahora mismo, mi señor, en estas 450 tareas en terreno, preciosa, ¿cuántos lotes de mil metros tienen Vita al Mar? Ah, no, Calderón, yo más o menos creo que... El río, el que está allá, que quiere comprar 100 lotes, ahora mismo, no hay porque hay que calcular ahora, según la pendiente, todas las calles como van. Hay que calcular cuáles serían los anglos, la infusión a los litros del sol para alcanzar la mayor cantidad de lotes que me vean para allá según la altura. Hay que hacer un plan de movimiento urbano para yo decir un río, mira, tengo 400 lotes de mil metros, te lo voy a poner al doble que te he venido aquí porque ya la organizé la idea. Eso es lo que pasa. Y eso entonces lo puedo vender sin construir nada. ¿Cómo fue que hicieron Vistacana? Yo tengo tareas de casa, tareas de obra en Vistacana que estoy haciendo. ¿Cómo fue? Ah, claro, así mismo. Nada. Dividieron, hicieron un concepto muy innovador, comenzaron para allá afuera y la gente comenzó a comprar. Pa, 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 ya no queda nada. Todavía faltan calles y lotes y todo, pero no hay nada. Papel. Ahora, ese papel se tiene que presentar a los ayuntamientos, aprobar, ¿ok? Las densidades, aprobar el uso de suelo, eso me encargo yo, de todo eso me encargo yo, para ustedes poder entregar el realtor. El realtor le dice, ok, Antonio, deme 100 unidades, vamos a negociar un 5%, porque no es Antonio que sea faja A, a vender. Lo que vende es el producto y ellos hacen su trabajo allá, en su lenguaje y en su forma. Compran a Antonio y ellos venden allá. Compran un peso, venden a dos y todo contento. Como Antonio es el dueño y tiene los papeles, puede hacer el otro paso, si no, tiene que caer ahí. Entonces, no es yo ponerme a vender, no, es yo ponerme al algoritmo a vender. Allá abajo, allá, ¿verdad? Yo estoy seguro que hay gente en ese pueblo, caminando, en carro, que venían de viaje, hay gente que ya tienen un millón de dólares de ahí, en los bolsillos. Lo tienen, si la publicidad que yo hago, la comunicación, la atención que busco, arropa a las 100.000 personas que están ahí, el que tiene el millón de dólares se va a enterar que esto está disponible. ¿Me entendieron? O sea, que lo que tengo que hacer es una publicidad que me arrope al 100% de las terrenas, porque ahí, no sé dónde, pero ahí, hay una persona que tiene un millón de dólares en los bolsillos. Si yo entiendo eso, el producto que hago, hago que arrope Estados Unidos entero, arrope Europa, arrope, y ahí voy a encontrar 100 de esos. Lo que pasa es que ahora mismo, esta preciosura, además la conocen ustedes. Entonces, el dinero que van a coger ahora no es para gastarlo en calle, no es para gastar movimientos de tierra, todavía no, eso va a ir más para adelante. El dinero ahora es para poder reparar la idea y poder comunicarla a esos 100.000 que están ahí, para que levanten la mano esos que tienen el dinero y poco a poco hace un plan por etapa de pago que mientras van pagando se va haciendo. Los riesgos se cambian de eso. Por el momento lo que necesitan es un buen producto porque no hago nada con llevar la comunicación hasta allá las 100 personas y cuando tienen la imagen al frente eso no sirve. La publicidad va a ser que se le pongan la cara y no llega. La publicidad te pone, me comunica, pero ya que estoy al frente, por ejemplo, si a mí me dan la oportunidad de hablar con el presidente Obama, de ahí a ahí, yo tengo un chance de hablar. Si lo que dije en los primeros 8 segundos no sirvió, perdí mi oportunidad. Pero si voy a hablar con el presidente Obama y realmente lo que le digo hace sentido, lo hice. Sí me pasa esto. Por eso, tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer aquí. El diseño del proyecto tengo que pensarlo muy bien. No es rápido. Tiene que ser muy bien para cuando me pongo aquí, porque a veces uno cree que allá afuera la gente cuando llega a 60 años que se va a retirar, que tiene millones, dice, ¿qué compro? Porque no quiero trabajar más. Quiero algo muy atractivo que yo lo ponga en renta y no trabajé. ¿En qué meto el dinero? Porque el dinero, si no tomo acción como ahorita, no sirve de nada. Yo tengo que hacer la solución para ese negocio, pero no como una casa, como un negocio que va a terminar siendo su casa. ¿Ok? La escalera de valor. Eso ya lo vamos a ver después. Entonces, por el momento, el punto yo creo que más importante aquí en tomar la acción es también saber que cada proyecto tiene un corazón, algo que lo hace especial. Y esa cosa que lo hace muy especial normalmente no está aquí. Nadie profeta en su propia tierra. No vendo a los que están aquí. No vendo a los que están aquí. No lo hago. Yo pago inclusive para que no me vea nadie aquí. Me voy al cliente ideal. Me consumo a los que están afuera que valoran más la playa que a los que vivimos aquí. Entonces, tengo que aprovechar todas mis relaciones para estar en cinco idiomas, pero afuera. Si yo soy lo suficientemente atractivo con un proyecto y se lo llevo a un reto en Rusia y el de verlo me dice ¡Wow, Calderón! Vamos a trabajar. Ya el comiso a vender. Lo que tengo que tener es la estructura detrás para poder entregarle la venta a nivel legal y a nivel de plano. Punto. Punto. O acaso hagan el ejercicio. Vayan a comprar Punta Cana en plano. ¿Cómo es? Ah, sí, Calderón. Este es el proyecto. ¿Cuál usted quiere? Esa y esa. Es el otro día que me hace. En un año le entrego los papeles. Ya. ¿Para qué? Chao. Ni tengo que ir. Punta Cana se ha vendido. Yo tengo un cliente que han comprado sencillamente de allá. Nunca han venido. Todo es teléfono y banco. Y le han entregado tres años después. Le gusta que le entreguen tres años después porque tienen la forma de conseguir el dinero al paso. Quieren que le entreguen más para allá para poder pagar el paso. La forma de pago. No quieren que se entreguen ahora. Por eso no hay que construir nada ahora. Entonces, en ese proceso de venta los realtors de Rusia, de Alemania, de Estados Unidos van a darle el secreto. Se van a acercar Antonio. Le va a decir mira Antonio tengo unos clientes que son alemanes que me quieren comprar pero dicen que si el proyecto puede tener una piscina dentro de la villa. le dieron donde está el vaso pichado. Muchas veces yo vendo una cosa o la ofrezco y el cliente me dice que no. Yo intuyo que fue por el precio y quizá no me compró por el medio de pago. Cuando los realtors salen a vender están buscando cuál es el secreto que falta para poner aquí. Y Antonio tiene que estar muy de cerca con eso. La razón de ser real es por qué no compró porque cuando yo tapo ese hoyo en el vaso todo se vende. Esa misma razón de ser de ese cliente que no me compro la tienen mucho allá afuera. Yo tengo que conocer a profundidad al cliente. Me teme en el consumidor en la cultura en la familia en la edad en los medios de pago. Si yo sé que de allá para acá no pueden mandar más de 15 mil dólares no le puedo poner a Antonio un inicial de más de 15 mil dólares pero se lo van a poner en China y eso lo vamos a ver después. Lo segundo yo creo que en estos proyectos aquí inmobiliario en terreno yo lo puedo garantizar y esto es un secreto que si miren pongan mucha atención miren cuando yo voy a comprar un Lamborghini caro la gente paga 100 mil dólares más sencillamente porque en el Lamborghini le pongan su nombre Antonio que en el timón diga Antonio que le pongan el color que él eligió los detalles la gente se siente co-dueño porque puso la idea del diseño del Lamborghini pudo personalizar el tema a su gusto y eso es lo que pasa en la ropa con las iniciales en los botones eso es algo que pasa cuando yo personalizo un reloj de madera eso es algo que pasa cuando yo personalizo lo que tenga en la mano se me sube el ego cuando tiene mi sello mi nombre pero veo muchos proyectos aquí abajo del terreno que cuando voy a comprar un apartamento o una casa tengo que comprarla tal cual como me la están entregando el mismo color la misma cocina no puedo cambiarle un clavo si yo sé eso la debilidad que tiene el mercado allá afuera y tomo mi proyecto y soy el primero que le digo esa casa en terreno se va a hacer específicamente según sus justos y todas mis casas en este proyecto son diferentes no son iguales todos los proyectos como son las casas iguales pam 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 entonces si todas fueran diferentes ¿quiénes de los que están aquí tenemos el mismo color de camisa? ¿y los zapatos? ¿por qué? porque cada quien eligió lo que quería y si estamos iguales si yo veo que tiene la misma camisa que yo ya yo me siento mal eso mismo pasa con las casas eso mismo pasa con los carros eso mismo pasa con la novia con todo yo me siento aceptado me siento importante me siento único cuando nada más yo tengo eso desde que muchos lo tienen ya 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 entonces en mis casas tengo que personalizar el tema y ahí me van entendiendo esa es la comunicación eso es cuando yo yo voy a comprar esa camisa esa chacabana ¿cómo se vende macada? ¿cuando la mando a hacer la medida o cuando la compro hecha? es la misma tela es el mismo tamaño pero el que me quede justa es lo que yo pago en las casas aquí en los terrenos Antonio me va a vender un terreno aquí en terreno ¿cómo me gustaría más? ¿que me vendiera lo metro que yo necesito o lo metro que me quiera vendía Antonio? ya saben entonces en el diseño tiene que ser un diseño urbano flexible que se adapte a la cantidad de metros necesarios no a lo que Antonio me quiera imponer a mí pues eso yo ¿cómo voy a comprar? si la pizza la venden por pedazos yo compro uno u otro pedazo no me pueden vender la pizza entera ¿por qué decido yo ponerle mil metros a un terreno? o ponerle dos mil ¿por qué lo decido yo? no sé yo cómo comprar es el mercado entonces hacemos manzanas grandes que se dividen por pedazos y eso nada más se ve aquí en este proyecto y ahí yo puedo monopolizar el negocio cuando yo veo un sueldo mínimo en Santo Domingo ¿cuánto es el sueldo mínimo aquí? ah Calderón van a ser 15 y 17 mil pesos sueldo mínimo ¿ok? y cuando cojo esa misma persona dominicana que se me fue a trabajar a Rusia a España a Estados Unidos no gana en base a los 15 mil 17 mil pesos están dando en base a 1.500 2.000 dólares son las mismas personas los dos son dominicanos pero están en diferentes escenarios diferentes ecosistemas cuando esa persona que es fan de terrena viene para acá y se casó con una sueca con una española ¿qué es lo que tiene la española que no tiene aquí? ah Calderón a ellos le encanta el sol le encanta la playa lo valoran cuatro veces más que nosotros y lógicamente ¿cómo debe ser mi apartamento? ah un concepto muy abierto que se robe los factores que tiene el lugar principalmente la convocación al mar y principalmente la zona cálida lo segundo que debe tener este proyecto es que si yo estoy haciendo cosas que literalmente se parecen un poquito a los otros ya voy mal tengo que ser diferente en cinco factores en el color en la forma en la textura en la razón de ser y en el nicho de mercado si yo hoy quiero vender hielo ¿a quién se me hace más fácil vender hielo? a los que viven en Alaska o en el desierto entonces ¿quiénes valoran más la playa el sol? los dominicanos que vivimos aquí o los que están en Rusia que nunca han visto el mar entonces mi gusto debe ser en función a los que están aquí o a los rusos que nunca han visto el mar entonces ¿quién me dice los cinco gustos de los rusos? ah, Cardelón yo creo que son ta, 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 ta sí, pero yo me lo estoy imaginando si yo me pongo a estudiar a profundidad la cultura del ruso o la cultura de Israel me doy cuenta que por cuestiones religiosas por cuestiones de gobierno y por cuestiones de historia estoy muy lejos de los gustos de ellos ¿me estoy entendiendo? vamos a poner un caso preciso aterrizado por ejemplo en Jerusalén cuando uno va a Jerusalén se da cuenta que en los hoteles hay mesitas de dos personas una frente a la otra que todos los sábados están llenos en el Yom Kippur se sientan y se ponen a hablar el que no conoce la cultura de la gente de Jerusalén ok, de los que viven allá de los israelitas lógicamente no están entiendo qué es lo que pasa y es que las jóvenes antes de casarse tienen que durar un año todos los sábados hablando con el novio frente a frente en un lugar público que es un lobby de un hotel ahí se conocen se ponen y después se casan se van a tratar de casar antes de los 24 años porque si se casan más de ahí están tentados a meterse con otro hombre y hay problemas si yo entiendo eso esa razón cómo yo hago un producto aquí en este proyecto de terreno que se lo podamos conectar a los árabes que están en un punto que no es tan común vivir estas realidades por ende le llama mala atención valoran mal hielo porque están en el desierto entonces la primera forma de entender a quién le estoy hablando en este proyecto cuáles son los que tienen más capacidad de pago cuánto gano un árabe y cuánto gano yo ah Calderón pero cómo yo vendo en árabe si yo no sé árabe yo no tengo que saber el lenguaje árabe yo lo que tengo que saber qué es lo que ellos buscan cuáles son sus gustos profundos y eso plamarlo aquí y si lo plamo aquí la tecnología se encarga de ponerlo en la cara y si lo ven en la cara reservan y pagan y se acabó la deuda entonces todo el coeficiente es como que por ahí ahora ahí voy con eso me voy a dar cuenta que yo voy aquí si cogemos ahora mismo un avión para Israel y llegamos a Israel y cogemos el celular nos damos cuenta que nadie hace publicidad de terreno en Israel todo el mundo que están en esos proyectos que están ahí se están matando por hacerle la comunicación a los gringos ¿cómo yo me robo la atención más fácil en un mercado que busca y que está solo que no encuentra yo abrí el celular y veía pero es que nadie me está vendiendo todas estas propiedades que están en venta en plano allá ellos no las están viendo sin embargo ellos ya tienen 10 veces mayor capacidad de pago si yo tengo una jovencita que habla árabe y me enfoco a el nicho que está solo lo puedo monopolizar en un mar azul pero en este mar rojo yo voy a Estados Unidos hablo en un celular y veo 10 mil publicidades de 10 mil apartamentos más baratos ¿cómo hacemos? me doy a entender entonces tengo que cambiar el lenguaje mucha gente vea que va a comprar Antonio no está comprando no está comprando las cuatro paredes lo que está comprando es el negocio si yo por un tema de monopolizar el negocio el señor me dice Calderón me dio trabajo conseguir una villa para 15 personas ¿qué es lo que me está diciendo? hay gente buscando para 15 personas en terreno y en tuve este pedazo no encuentran de casualidad pudo encontrar dos entonces ¿cuántas personas viven en el mundo? ah 8 billones de personas ¿cuántas andan en grupo de 15? todas la mitad entonces si yo sé eso y que es un mercado que va en crecimiento ¿qué tengo que tener como producto en mi proyecto? bueno villas que sean de 15 que yo sepa que sí o sí se van a rentar ah por atrás ¿entendió? monopolio de mercado temporal por eso que el producto tiene que hacer sentido mi señor porque compra para vivir pero principalmente porque compra para negocio porque la razón de ser de aquí de terreno es que vienen a comprar para negocio no van a vivir aquí ah sí Calderón yo quiero tener la villa y usarla pero cuando no estoy aquí porque trabajo en Estados Unidos en Puerto Rico y voy a estar la villa para estar 10 meses sola quisiera rentarla entonces tiene que funcionar primero para el negocio y de paso de mi casa entonces entendiendo eso cuando Antonio plantea la propuesta arquitectónica plantea los planos lo primero que tengo que decirle al cliente es ¿cómo yo voy a hacer que tu villa se pague sola y de paso sea tu casa? y si yo provoco por el tamaño la inercia que mucho mercado venga donde mí porque soy el único que tengo villa de 10 habitaciones ¿qué va a pasar? si o si se van a alquilar porque allá afuera no hay de eso ahora si vengo y hago villita de 2 habitaciones allá afuera está lleno y mañana va a seguir así ¿cuál es el momento de hoy? ahora hay un concepto en arquitectura que se llama el mimetismo que lo que hace es que como una villa de 10 habitaciones eventualmente la podamos convertir en 4 de 2 segmentándola que también es válido ustedes ven que como a veces ustedes van a un hotel y la alquilan una habitación y tienen una puerta y se abre otra esa es una forma muy simple de entenderla pero aquí debe de pasar más radical compro supongamos que Antonio tiene una villa modelo y ya tiene 3 meses full ¿cómo yo debo de vender esa villa modelo? diciéndole lo bonita que está o decirle mira aquí yo te puedo demostrar que tengo 90 días y está full y me están pagando 4 mil dólares en la noche y aquí están los números ¿tú quieres comprar la villa o el negocio? porque automáticamente yo ven esos números lo que estoy bajando es la incertidumbre no tiene miedo es algo que puedo mostrar son obras realizadas eso está ahí funciona no es teoría y no es teoría porque el diseño se basó en los datos del lugar no en cosas que yo me inventé que yo creo que sé es muy positivo no entender la escasez es el primer punto a favor y después entender a quién le estamos hablando y después transpolar eso a arquitectura para que pueda no tiene que ser caro cuando veo obras muy caras lo que veo es poco ingenio muy caro la propiedad salió muy costosa poco ingenio ahora cuando hay mucho ingenio salió muy barata y se vendió muy cara eso es mucho ingenio vamos a seguir porque si no usted tenía otra pregunta ya ok la pregunta es buena cuando el señor me dice Calderón ¿cómo usted ve este proyecto? y yo me pregunto si el objetivo de ustedes es poder sacar dinero yo traspaso la pregunta a un gringo gringo ruso ¿cómo usted ve este proyectivo? ¿qué me va a decir? porque para mí ya no me hace nada el mal yo soy de aquí pero yo paro ahora mismo ahí de los 250 millones de gringos la mitad no habita una playa lo paro ahí ese es como lo ve me voy a dar cuenta que están comprando más la ubicación que las cuatro paredes están comprando más la cultura de estar aquí que las cuatro paredes están comprando más el sol que las cuatro es la ubicación si yo en mi ubicación puedo garantizar un proyecto que se sientan seguros porque allá afuera le dicen que es una selva Antonio y que aquí no estamos comiendo uno con otro y no es así si yo puedo comunicar eso que no es así y de verdad visiblemente ya comienzan a decirme si yo quiero comprar en el tema de la venta tienen que tener confianza en tres elementos primer elemento en la persona quien es la cabeza detrás tiene que tener confianza en la persona si yo no me sé el nombre de Antonio como le compro tengo que conocer a Antonio verlo muchas veces cogerle confianza porque yo estoy aquí me vieron muchas veces hablando me vieron me vieron aunque yo creo que Calderón quizá me puede ayudar la confianza lo segundo tienen que confiar en la empresa yo le voy a dar Antonio un millón de dólares para comprar una propiedad aquí como Antonio me garantiza que mi dinero me van a cumplir entonces tiene que haber un fideicomiso una entidad bancaria una empresa alguien que no sea título personal para yo poder tener confianza porque Antonio se puede morir mañana y mi dinero donde está claro obligatoriamente si o si porque voy a hacer una compañía segundo punto si yo estoy vendiendo fuera el ingreso va a venir del Bank of America del Chase del Fargo de allá afuera comprarme aquí entonces tengo que tener una compañía porque si el monto pasa de 18 mil dólares el Banco Popular me dice no te lo puedo pasar Calderón lo segundo si voy a vender avance tengo que sacar un punto de tarjeta de crédito que yo pueda pasar Visa Mastercard pero como muchos de ellos tienen American Express tengo que sacar el AmEx que solamente los Scotiabank te voy a Scotiabank saco de más y puedo ingresar para que ellos me den una separación de una pieza mil dólares 500 dólares el formato que tenga pero me lo puedan pagar por tarjeta de crédito porque el hilo conductor es lo que me hace la temperatura yo veo hablé con Antonio hoy me trajo aquí me emocionó lo vi como una oportunidad el señor me dice Calderón se lo voy a poner barato yo saco una tarjeta y le quiero pagar si en ese momento Antonio me hace así me compró pero si me da la arga y me dice vamos por la oficina no cuenta en pesos cuenta en euros cuenta en dólares cuenta en yen en dólar canadiense AmEx todo ok entonces eso es lo que tiene que pasar y lo último yo decía la persona la empresa y luego el producto tienen que tener mucha confianza en este producto ¿qué es confianza en el producto? ¿quién me dice? ¿cómo yo sé que el iPhone cuando lo compre va a aprender o o o ¿quién me da confianza en cuando yo compro un celular iPhone que di 100 mil pesos? bueno en base a la reputación esa es esa es ¿cómo yo construyo reputación? hay un dicho que dice el que en lo chiquito fue fiel en lo mucho también ¿verdad que sí? entonces si yo parto de algo tan sencillo y yo veo 450 tareas no quiero yo hoy vender las 450 de una voy a vender un poquito para poder crear reputación reputación es una promesa cumplida yo le compré a Antonio la Villa Antonio me la dio yo lo puedo publicar está la casa hecha se ve el mal y todo salió bien como dice el señor ahora ¿qué pasa? vamos a la etapa de crecimiento más del 80% de la gente que va a comprar aquí va a comprar a través de un banco exactamente entonces ahí voy entonces si va a comprar de un banco y le estamos hablando al público que está allá afuera Bank of American Chase Fargo los bancos normalmente van a necesitar una reputación de la empresa que está haciendo esto ¿me entendieron? porque ya trabajamos yo puedo engañar a todo el mundo pero el banco no lo voy a engañar nunca no hay forma entonces si por cualquier condición yo voy construyendo mi reputación con el banco hago una parte hago otra hago otra lo que está pasando es que del 100% del terreno desarrollé solamente un 5% se vendió pero al momento de vender ese 5% pasan dos cosas se crea reputación y al otro día la propiedad que voy a construir al lado cuesta más vamos a suponer ¿me doy a entender? entonces eso le da lo que se llama interés compuesto que voy a hablar un poquito de eso ahora aquí ahora mismo ¿cómo lo ven ustedes? esa playa vacía o sea si yo veo ahí nada si hoy hubiera esto un condominio un paraíso cuatro hoteles preciosos la vida que hagamos aquí ¿qué pasa? cuesta más entonces una reputación me hace un interés compuesto para yo poder vender más caros por eso lo digo yo por etapas una pregunta ¿usted la ve vacía? ¿qué? ¿usted la está viendo vacía? no, el público quizá la entiende vacía la está viendo vacía pero ahí todo eso está todo vendido a todos los americanos allá alemanes dividiendo con Alemania yo divido con un un alemán de la iglesia de aquel lado españoles y usted no siendo la de nosotros eso está todo vendido a todos los extranjeros ahí usted no ve la casa pero es todo eso de sucio todo es cuestión de tiempo ya ahí ya dice no, 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 no no, no no matarle a nosotros y a esa gente que me han pasado por aquí después tú esa tierra está vendida ese de sucio todo extranjero alemán americano ahí no hay tierra de dominicano en esa tú te ves y eso es un factor que ustedes dicen que lamentablemente es cosa buena y cosa mala nosotros dominicanos no llegamos a posicionarnos en cuestión de terreno ¿y qué razón? porque el poder adquisitivo muy bajito la visión también no es de persona local no es la visión tú sabes más allá y entonces eso es un problema y entonces eso es lo que me motivó a mí también para que está la tierra en Tapa también me motivó a tratar de hacer esto para también nosotros los dominicanos también tener cierta ganancia y eso es nuestro país también entiéndelo dentro de todo también supone que nosotros sacamos cierto beneficio no es simplemente regalar la tierra por ciento paz este te digo que antes terreno se vendía regalado en Tapa vendía terreno de 30.000 40.000 50.000 mira yo estoy a tierra cuando aquí yo los dominicanos dólares eso se pusieron locos hay 2 y media hay 3 y 4 yo estoy vendiendo de mínimo 183 que nací en estos muchachos y 64 y la terreno está vendida por todas partes los americanos extranjeros ellos son los que están comiéndose filetes preparan su proyecto y ellos lo venden por todas partes y un 50% y nosotros lo van entonces yo le voy a una pregunta el señor ha dicho algo muy importante él dice Calderón yo vendía hace 40 años pero yo le vendía a lo que venían a comprarme a los gringos como corredor como corredor pero que hacían los gringos compraban los terrenos y a donde se iban a vender aquí o allá cogían para allá la vendieron todos allá y la están vendiendo entonces que es lo que uno dice ¿cuál es la diferencia? es simple la atención si yo quiero ser alcalde atención si quiero vender un celular atención si quiero vender toda la tierra atención entonces ¿cómo me gano la atención? ¿cómo me robo la atención? tengo que hacer un producto un diseño de un plano que sea demasiado bueno y llevarlo a los puntos donde es muy escaso ya me costó 960 mil pesos me costó barata 960 mil ¿hace cuánto año? hace mucho sí tiene 13 años le costó barata con razón yo sabía ¿qué es lo que es un buen proyecto? para mi papá que es el que va a pagar mucho por la tierra lo que yo necesito demostrarle es que ya está vendida no que se va a vender que ya está vendida porque cuando él ve cero posibilidades de perder dinero en su negocio toma no es lo mismo yo alquilar un local comercial y decir bueno ahí puede haber un restaurante a yo decirle mira ese restaurante está full de gente y tiene 6 meses facturando un millón ¿lo quiere? lo vendo 4 veces más alto entonces ¿qué pasa? si yo en mi proyecto de diseño lo que voy a hacer aquí en Terrenas literalmente hago un prototipo primero con ingeniería inversa de venta de a quién le voy a vender de cómo le voy a vender y cuáles son los precios en función de su gusto y lo plamo en estructura en calle en paisajismo en electricidad y los presupuestos como que me llamo Calderón que se vende el problema es que gastamos muy poco en comunicación comenzamos una idea hay que moverse rápido y sin pensar mucho pa 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 no en los datos yo le voy a hacer una pregunta mi señor ¿qué edad usted tiene? yo tengo uno de ida tengo 75 75 años bueno está muy cerca igual que mi papá ¿usted se acuerda cuando usted tenía 14? ay Dios ¿eh? ¿usted se acuerda cuando tenía 14? los otros días ¿cómo eran los 14? ah pelionero ah bueno a los 14 el señor decía Calderón yo estoy enamorado de esa niña del colegio ¿verdad? uno decía y uno veía no encontraba forma de convencerla y al final rompía el miedo le decía y le decían que no eso pasaba a los 14 pero a esta edad si usted supiera lo que sabe hoy a los 14 años no hay una novia que le dijera que no y si supiera que de los 13 para adelante ninguna yo tenía 15 y 6 novia y ninguna me decía ¿me entendió? ¿qué le digo? eso pero eso es lo que da el atajo el saber por qué entonces así mismo pasa en la 20 en plano Antonio me dice Calderón yo quiero que vende en plano y yo en mi mundo cuando me dicen vende en plano no es vende en plano mi mundo es cómo me robo la atención cómo comunico los beneficios que los otros no tienen y lo alineo a un negocio no a una estructura para vivir porque yo quiero comprar la casa frente al mal para venir un fin de semana ajá y los 300 días que va a estar solo ¿cómo hacemos? se pudre hay que producir dinero para pagar eso y ahora comienza tiene sentido el tema pero tengo que hacer la transferencia de la confianza de la reputación ¿qué es la transferencia? si yo siempre ando con militares Calderón ¿qué? militar si siempre ando con médicos Calderón ¿qué? médico ¿me entendió? si siempre presento proyectos aquí que se venden solos ¿qué va a pasar cuando nosotros se venden? si la primera etapa pequeña de un 5% se estructuró y se vendió rápido y produce dinero la gente viene y se queda ¿qué va a pasar con las otras etapas? se van a vender y se ven $3 y se va a pasar coado no tarca